Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a subir un punto más en el enfoque de sistemas que tenemos sobre el agroecosistema y vamos a avanzar a lo que es el análisis productivo. Ya vimos un enfoque regional, ya vimos los recursos productivos con lo que puede contar una empresa y ahora pasaríamos a un tercer nivel, que es el tercer nivel del análisis productivo, el análisis de la producción o qué es lo que hace con los recursos productivos la empresa y en la primera parte vamos a analizar los aspectos vinculados a los cultivos. Si hablamos de cultivos tenemos que hablar sí o sí de ecofisiología. ¿Y por qué ecofisiología? Porque con la ecofisiología nosotros vamos a poder diseñar y elegir cuáles son las prácticas de manejo más apropiadas para cada uno de los casos o de las situaciones en las que me encuentre. Va a brindar información para hacer un uso más eficiente de los insumos agrícolas que yo esté utilizando, ya sean los fertilizantes o las semillas. Va a proveer instrumentos a los mejoradores que van a permitir aumentar la eficacia de las determinadas variedades de híbridos y eso nos va a permitir seleccionar genotipos que tengan mayores rendimientos potenciales. Y constituyen el marco conceptual para crear modelos de simulación de cultivos y de esta forma nosotros vamos a poder predecir cómo se van a comportar determinadas especies o determinados cultivares en las diferentes áreas. De esa forma vamos a poder tener mayor información para poder producir más y mejor. Bien, si hablamos de cultivos vamos a hablar de rendimientos. Y si hablamos de rendimientos tenemos que decir que el rendimiento va a depender de cuánta biomasa acumula ese cultivo y cómo la particione a frutos, a granos, a lo que a mí me interese. Esto es lo mismo que decir que el rendimiento va a estar influenciado por la radiación que incide en un determinado lugar y tiempo, la eficiencia con la cual se intercepta, la eficiencia con la cual se convierte a esqueletos carbonados y la eficiencia con la cual se particionan esos esqueletos carbonados a los granos o al producto que a mí me interese. Hay otros modelos que nos permiten, por ejemplo, un modelo basado en la radiación. Habla de radiación incidente, radiación interceptada y eficiencia de uso de la radiación. También se puede ver esto como RUBE. Pero también pueden haber modelos hídricos en el cual se habla de agua útil, la eficiencia de captación de agua útil y la eficiencia del uso del agua. O en el caso este de nitrógeno, que va a ser el nitrógeno disponible con la eficiencia del uso del nitrógeno y la eficacia de extracción de ese recurso. El primer término de la ecuación que vamos a analizar es la radiación incidente. ¿Cuánta radiación va a incidir por unidad de superficie? Si tomamos el total que incide por hectárea por año en un determinado lugar, vamos a ver que es una fracción muy chica la que realmente se va a estar utilizando para producción. En este caso es un trabajo de Andrade que analiza cuánto es la producción de biomasa y cuál es la producción de maíz en sistemas de alta y de baja producción. Entonces hay una pérdida de energía a lo largo del proceso para ser utilizado por cultivos. De la radiación global que incide, vamos a tener que parte de esa longitud de onda no va a ser absorbida por los pigmentos fotosintéticos, otra no va a ser interceptada directamente por el cultivo porque no va a incidir sobre ellos, ya puede ser por un crecimiento muy temprano en el cual la planta no creció lo suficiente para cubrir el suelo o porque no se lograron niveles de cobertura completos. De ahí vamos a llegar a la radiación fotosintéticamente activa y a su vez ahí vamos a tener parte que se va a reflejar por las hojas, parte que va a ser transmitida como calor por las hojas. Los fotosistemas se van a saturar, entonces vamos a tener también una pérdida de eficiencia ahí y vamos a llegar a un punto en el cual la radiación que se va a utilizar para fijación de dióxido de carbono va a ser de aproximadamente el 14% de la fotosintéticamente activa que llegó al cultivo. Ahora bien, el segundo término va a ser cómo se intercepta esa radiación y obviamente la eficiencia de intercepción va a estar asociada al indicio de área foliar y los ecofisiólogos siempre hablan del índice de área foliar crítico o va a ser ese índice de área foliar en el que se permita captar el 95% de la luz útil que nosotros necesitamos para producir y de esa forma se van a obtener las mejores tasas de crecimiento. Esta va a variar el indicio de área foliar, va a depender con los cultivos e incluso dentro de los cultivos va a variar por los diferentes híbridos o distintos genotipos que podamos encontrar. Para profundizar un poquito más en este concepto, en el caso particular del maíz podemos ver que cuando se intercepta el 95% de la radiación inciente coincide con un indicio de área foliar de 4,2 o 4,5 que es el que se considera óptimo. Vemos que esa tasa de intercepción que tiene un cultivo va a estar muy relacionada con el crecimiento del mismo y por consecuente con la acumulación de materia seca o el peso seco acumulado. Entonces es un buen indicador de cómo está creciendo el cultivo ver cuánto realmente está interceptando cada una de las plantas. Entonces cuando hablamos de eficiencia de intercepción siguiendo en el caso de maíz vamos a ver que va a depender de muchos aspectos pero principalmente va a depender del coeficiente de extinción que va a ser cómo se va a ir atenuando esa luz a través de las hojas y esto va a estar influenciado por muchos factores principalmente por cómo están dispuestas estas hojas o la arquitectura que tiene. Y también puede depender de características particulares de cada uno de los cultivos como por ejemplo la capacidad de compensación de algunos en el caso del girasol que pueden mover las hojas en dirección al sol o en el caso de las hojas que también tienen ese efecto compensatorio. ¿Qué aspectos son importantes cuando hablamos de la intercepción? El principal es cómo están distribuidos o cómo están dispuestos en el terreno. Y acá vemos un ejemplo de un modelo en el cual tenemos una siembra lineal a una equidistancia entre surcos y en este caso es un ejemplo de una empresa que plantea una siembra similar al tresbolillo que es en el cual se va distribuyendo de una forma más regular en el terreno y eso mejora la eficiencia de intercepción que tiene el cultivo. También va a estar influenciado por la densidad de plantas cuando nosotros aumentamos la densidad de plantas el promedio que vamos a tener de días desde que yo lo siembro hasta que alcance el GIAF crítico disminuye. Entonces eso puede hacer que no logre alcanzar el GIAF óptimo del 4,2 en maíz que hablamos. También va a estar influenciado por el espaciamiento a medida que aumentamos el espaciamiento se alarga o son necesarios una mayor cantidad de días para alcanzar ese GIAF crítico. ¿Cuál es la contra que tiene esto? Que puede haber más competencia entre las plantas y puede disminuir el cultivo perdón, puede disminuir la eficiencia por otra componente que está dentro de esa ecuación de rendimiento que estamos analizando. El agua también va a afectar el comportamiento de los cultivos o si logro interceptar más o menos fotosintatos o más luz para producir fotosintatos y esto lo vamos a reflejar en muchos trabajos como los de Otegi o del grupo de András de Buenos Aires en el cual vemos que a medida que aumenta la disponibilidad hídrica es mayor el número de granos que se fija es mayor el rendimiento y este va a ser algo que lo va a afectar directamente este factor va a afectar directamente a la intercepción. En cuanto a los nutrientes encontramos algo muy similar por la simple razón de que al haber mayor nutriente los cultivos crecen más y al crecer más van a interceptar mejor la radiación y lo vamos a ver en múltiples ensayos realizados en este caso tomamos solamente dos ejemplos como para demostrar algo que ya está estudiado o que ya hemos estudiado mucho y también se ponen estos dos ejemplos para mostrar que no está solamente vinculado con la disponibilidad de nitrógeno también puede ser por el azufre puede ser por el fósforo o por micronutrientes. Después vamos a pasar a la eficiencia de conversión también se utiliza el término de eficiencia de uso de radiación o RUEC por sus siglas en inglés qué factores van a afectar a la eficiencia de conversión principalmente el metabolismo o sea la especie que estemos trabajando dentro de la especie del metabolismo cómo está la composición química de los compuestos de almacenamiento recordemos que cuando se almacenan hidratos de carbono la síntesis es más necesita menos energía para producirlos que cuando produce lípidos el tipo de arquitectura foliar también va a afectar la arquitectura de planta va a afectar esa eficiencia con la cual se convierten los esqueletos carbonados el cultivar dentro de la misma especie el cultivar puede afectar la arquitectura y eso va a afectar la conversión que tiene la tasa fotosintética también va a valer con las diferentes híbridos o variedades el estado fenológico la deficiencia de conversión va a ser mayor en determinados periodos por ejemplo en el periodo crítico después otros factores como la temperatura que ya va a afectar tanto la fotosíntesis como la respiración del cultivo y ahí indirectamente van a afectar la deficiencia de conversión de lumínica y finalmente vamos a mencionar otros factores que también lo pueden afectar como por ejemplo el agua los nutrientes o cualquier otro compuesto que pueda afectar el normal funcionamiento del plant ya vimos que la tasa de crecimiento va a estar muy relacionada con la eficiencia con la cual convierte esa radiación en esqueletos carbonados y esta a su vez va a estar relacionada va a estar muy vinculada a la especie en la que yo estoy trabajando y esto va a variar mucho en en cuanto a especies entonces vamos a tener especies que son mucho más eficientes en convertir radiación por ejemplo maíz y sorgo y algunas que van a ser menos eficientes como en el caso de la soja y vemos que la eficiencia de uso de radiación va a estar muy relacionada con la tasa de crecimiento de ese cultivo el nitrógeno también va a afectar como ya lo dijimos anteriormente si analizamos cuál es el comportamiento del cultivo en cuanto a la fijación de esqueletos carbonados o la creación de esqueletos carbonados en función a la radiación interceptada acumulada se puede ver que hay una fuerte correlación con muy buenos valores cercanos a 0,98 y nos van y se van a ajustar el comportamiento en el cual vamos a tener una fijación mayor de materia seca en los cultivos que tenemos mayor disponibilidad de nitrógeno sin limitaciones en este caso lo vemos en verde un punto intermedio y niveles bajos de crecimiento como se analiza más fácilmente este gráfico tomemos un punto cualquiera en el cual tenemos una tasa de radiación interceptada y comparamos en esas tres curvas y vamos a ver que en un cultivo va a haber crecido X cantidad en el otro un poco más y en la tasa en la cual no hubo deficiencias va a haber crecido mucho más que en los anteriores esto afecta entre otras cosas a la eficiencia con la cual se convierte la radiación en esqueletos carbonados finalmente pasamos a la partición la partición también algunos lo denominan índice de cosecha va a estar afectada por distintos factores entre ellos vamos a tener factores ambientales como la radiación que va a afectar la fotosíntesis y eso va a ayudar a que esos esqueletos carbonados pasen a sustancias de reserva que a nosotros nos interesan como producto la temperatura a medida que aumenta la temperatura se puede acelerar los procesos en esencia de los cultivos y eso va a hacer que haya una menor duración y hace que se retengan menos esqueletos carbonados útiles para nosotros o se convierten menos de esqueletos carbonados a sustancias que a nosotros nos interesan el estrés hídrico lo va a afectar al igual que el nivel de nutrientes disponibles en el cultivo la competencia dentro de la misma planta entre destinos reproductivos y vegetativos cuando un cultivo está creciendo no está produciendo frutos o puede ser que que se priorice un destino en un lugar del otro y eso puede llegar a afectar la tasa con la cual se particiona a granos o reservas la dominancia pical también lo va a afectar la densidad de siembra puede ser que los individuos compiten entre sí y estén en una etapa en la cual están creciendo vegetativamente y no están produciendo sustancias de reserva útiles para nosotros también va a estar afectado por la fecha de siembra en el caso de siembras muy tardías esa partición se realiza en un clima desfavorable en el cual podemos tener menos fotosíntesis y pueden haber otros factores que afecten la partición de reservas de granos y también la interacción entre la fecha de siembra y la densidad que también es un cofactor o una coarianza ahí entre estos dos factores que también se realiza de la fecha de la fecha de la fecha Gracias.